Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Socoma Academy y en el vídeo de hoy os voy a explicar todos los elementos que hay que tener en cuenta, que hay que analizar y los pasos a seguir para realizar una correcta migración SEO. ¡Dentro vídeo! Hola a todos, me presento, mi nombre es Jory Pascual Jalón, soy consultor SEO en Socom Agency y como habéis podido ver en la presentación del vídeo os voy a explicar cómo realizar una migración SEO. Primero, la primera parte del vídeo vamos a ver en una presentación los elementos que tenemos que identificar y analizar para hacer una correcta migración SEO, después las herramientas que vamos a ver también y para qué nos sirven y después vamos a ver una parte más práctica para poder ver in situ las herramientas que utilizamos para poder extraer esta información. Pues bien, a nivel de que es una migración SEO como definición, al menos como yo lo veo, sería que es cuando una web va a sufrir una serie de cambios y necesitamos tener varios KPIs identificados para que cuando se implementen estos cambios, el cambio pues por ejemplo puede ser a nivel de diseño, de arquitectura, de CMS o cualquier otro, pues de servidor, el proyecto en términos de tráfico y autoridad no se vea afectado o se vea afectado lo menos posible, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos se vea afectado lo menos posible? Pues porque a veces es muy probable que, a menos como nos encontramos nosotros en situaciones de que el cliente por cualquier motivo necesita eliminar estas URLs que le aportan tráfico, ¿de acuerdo? Si buscamos la mejor solución para esta tipología de problema, para esta causística, nosotros lo que tenemos que intentar realizar sería que el proyecto pierda lo mínimo de tráfico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos una URL que tiene tráfico y autoridad y cliente, por así decirlo, nos dice que no puede ser que no podemos seguir con esta vertical porque ya este producto o esta categoría ya no la trabajan, tenemos dos opciones, una eliminarla, ¿vale? O otra sería redireccionarla. Si por lo que fuera también nos dice cliente que no la podemos redireccionar, obviamente vamos a ver un descenso del tráfico, ¿vale? O sea, me refiero a esto. Cuando decimos que se ha afectado lo menos posible es porque ya no hay algún otro motivo para poder solucionar este tema de la caída de tráfico, ¿de acuerdo? La siguiente apositiva, ¿qué herramientas necesitamos en una migración SEO? Podemos utilizar seguro que muchísimas más, ¿de acuerdo? Pero las que son por excelencia para realizar una migración SEO serían Screening Proc, HRF, Google Search Console, Google Analytics y Excel o Google Sheets, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué herramientas necesitamos en una migración SEO? Pues empezaríamos con Google Analytics. Esta es de las más importantes, todas son importantes, ¿no? Pero Google Analytics es, por así decirlo, la que nos va a guiar en todo porque nosotros tenemos que extraer todas las URLs del proyecto y analizar tanto las que son las URLs con tráfico directo, con tráfico orgánico y con tráfico referral. No son opciones, o sea, esto no significa que busco entonces de directo o de orgánico o de referral. No, no, o sea, hay que buscar las tres, los tres canales de tráfico que aporten a las URLs, ¿de acuerdo? Nos los traemos, nos los exportamos y ya tenemos las URLs con lo que sería el tráfico directo, orgánico y referral, ¿de acuerdo? Google Search Console, ¿para qué sirve Google Search Console? Pues con esto extraemos el rendimiento de las URLs que estén indexadas, ¿de acuerdo? Es muy importante, indexadas, las URLs que no estén indexadas no tendremos ningún dato por la herramienta de Search Console, ¿de acuerdo? Entonces, con esta herramienta lo que sacaremos serían las impresiones que están teniendo estas URLs, los clics, el CTR medio, la posición media y las URLs que tienen enlaces, ¿de acuerdo? Pues bien, la siguiente herramienta en la cual utilizamos sería HR, ¿para qué sirve? Pues esta herramienta nos va a ayudar a identificar aquellas URLs que de verdad importan migrar sí o sí o redireccionar, ¿de acuerdo? Obviamente, esta herramienta, como ya conoceréis muchos de los que veáis estos vídeos, sirve sobre todo en términos de migraciones para extraer la autoridad de las URLs del proyecto, ¿vale? Y también el número de enlaces que está recibiendo esta URL. Tendríamos que ir a la parte donde pone más o donde pone more en HRF, en la herramienta, y ir a base análisis o análisis por lotes, que ya luego lo veremos. Y después, la última herramienta que vamos a analizar y con la que trabajaremos sobre todo, sería la de Skimming Frog. ¿Para qué sirve? Pues con esta herramienta podemos extraer todas las URLs del proyecto que sean crawleables, ¿de acuerdo? Resolver los problemas detectados, ya sean errores 404, enlaces internos rotos, etc. Revisar los sitemaps y crear los sitemaps, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué potencial tiene Skimming Frog? Pues porque podemos solucionar estos errores que tenemos actualmente antes de migrar a la nueva web, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y el potencial que tiene es que lo que os he comentado antes, ya sea de Analytics o HRF, por ejemplo, podemos hacer vía API extraer los datos en bulk con todas las URLs. O sea, no tendremos que ir manualmente a HRF a lo que os he comentado anteriormente del batch análisis, ni mucho menos, sino que directamente ya con la API, Skimming Frog te lo coge todo. ¿De acuerdo? Y después también con Analytics exactamente lo mismo. Se vincula la cuenta de Analytics, la vista en la cual estés trabajando con la web a nivel de tráfico, analizando el tráfico y ya está. Se crawlea toda la web y ya puedes extraer tanto lo que sería de forma automática la autoridad y los dominios que tiene apuntando a estas URLs y las sesiones, el rebote, etcétera, a nivel de Google Analytics. ¿De acuerdo? Y después, para trabajar todos estos datos, los de SES Console, los de Analytics, los de Skimming Frog y los de HRF, tenemos el Excel o Google Sheets, que es para trabajar todos estos datos que hemos extraído. ¿Vale, Jordi? Ya tengo todas las herramientas, ya las conozco y las he explicado súper bien. ¿Pero y ahora qué? Pues nada, antes de empezar tenemos que tener lo siguiente, ¿de acuerdo? La web actual duplicada en un entorno de test, ¿de acuerdo? Obviamente os recomendamos siempre, una recomendación de un SEO siempre será poder realizar los cambios que se tengan que implementar en producción en un entorno de test, primeramente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de hacer una migración SEO? Pues tener la web actual, la que se va a migrar, que esté duplicada, que sea un clon y esté en un entorno de test. Pues por ejemplo, test.dominioactual.com. Después, la web nueva en el entorno de test también, pues que haya un entorno de test paralelo en el cual sea test.dominionuevo.com. Porque cuando hagamos las redirecciones, obviamente tendremos que revisar previamente si lo que hay ahora en el entorno de test, que es la web actual, redirige correctamente a las URLs que se van a modificar o que serán totalmente nuevas en el nuevo entorno, en lo que va a ser la nueva web, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, como hemos dicho en las herramientas, pues tener acceso a Google Analytics y a Search Console. Si os parece, vamos a empezar ya por lo que serían las fases de una migración y serían las siguientes. Sería la premigración, la revisión e implementación, el lanzamiento de la web y luego la postmigración, ¿de acuerdo? Vamos a ir a fase por fase para explicar todo lo que tenemos que detectar y, bueno, más que nada para que no se nos pase nada a la hora de implementar esta migración. ¿Qué hacen en la base de premigración? Pues, obviamente, tenemos que localizar todas las antiguas URLs, lo que, digamos, que hay actualmente en la web, ¿de acuerdo? ¿Con qué lo podemos hacer? Pues con Screening Frog, con los sitemaps o con los logs. Nosotros lo veremos con Screening Frog, ¿de acuerdo? Después, exportar las páginas más enlazadas, enlaces externos, pues con la herramienta de Search Console, de HRF o Referral de Google Analytics, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Digamos que la herramienta Referral de Google Analytics significa, pues, poder ir al Google Analytics, al canal de adquisición y que sea el tráfico referral, ¿de acuerdo? Luego, exportar las páginas con más tráfico, exportar las páginas con más tráfico orgánico y exportar las páginas con más tráfico referral. Esto es lo que os explicaba al principio, cuando hablamos de las herramientas, en Google Analytics hay que sacar estos tres canales sí o sí. Después, tendremos que hacer un matching de URLs, creación de un sitemap y creación del robots.txt, ¿de acuerdo? El matching de URLs significa, tengo una URL de origen y tengo una URL de destino, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que hacer llegar una redirección de la URL de origen, que sería aquella que tiene tráfico o autoridad, y redireccionarla a la nueva web, a la nueva URL que sea su equivalente en la nueva web. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y clicar en el de Google Analytics. Cuando cliquemos en Google Analytics, veremos esta interfaz, ¿de acuerdo? Esta ventanita. Y entonces, tendríamos que conectar nuestro email, el cual sea el mismo que utilicemos para Google Analytics. Y entonces, sería buscar nuestra cuenta y la vista que queramos extraer, ¿de acuerdo? Luego, el segmento que queramos, pues por ejemplo, el referral traffic, el organic traffic o el direct traffic, ¿de acuerdo? Y después, muy importante, coger el último año, ¿de acuerdo? El último año, el periodo del último año para poder tener más datos, para poder decidir qué hacer o qué no hacer con las diferentes URLs, ¿de acuerdo? Le daríamos a aceptar y entonces ya tendríamos, por así decirlo, el crawl cuando pase, cuando esté al 100%. Entonces, tendremos nuestro crawl con las URLs que haya podido crawlear y después con las sesiones de Google Analytics. Lo mismo haríamos si tuviéramos la API de href, pues sería lo mismo, ir a Configuration, ir a API Access y ir a href. Se pondría lo que es la API, que tendríamos que ir a href, coger la API, pegarla aquí y pasar el crawl también, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces, esto le daríamos a Export, nos lo exportaríamos, ¿de acuerdo? Y entonces nos lo dejaríamos en un Excel, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces, con esto lo que haríamos será lo siguiente. Ahora vamos a coger lo que sería el Excel, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí lo que yo he hecho ha sido cuando nos bajemos este HTML que hemos visto ahora mismo, pues tendríamos todas las URLs con sus title, su meta description, el código de estado que está dando, si está indexada, bueno, si se va a indexar o no, en el sentido de que depende qué tipo de código tenga, depende la canonical si la apunta ya misma o si tiene el meta robots en no index, etc., pues saldrá indexada o no. Y entonces aquí, si vamos viendo las diferentes columnas, veremos que aquí ya empiezan a verse lo que serían las sesiones de Google Analytics, lo que ha exportado mediante la API el script info, ¿de acuerdo? Entonces, tan fácil como ir limpiando este Excel y coger todo aquello que sea de Google Analytics, ¿de acuerdo? Pues mira, tendríamos en esta pestaña lo que serían todas las URLs del proyecto con las sesiones de Google Analytics, ¿de acuerdo? Lo mismo haríamos con HRF, pero con HRF vamos a hacer lo siguiente, ahora, dejadme explicar, acabad de explicar esto del script info aquí del Analytics y ahora iremos a HRF, ¿de acuerdo? Y después haremos lo mismo con el tráfico referral, cogeríamos las URLs, lo limpiaríamos y cogeríamos únicamente el tráfico referral, ¿de acuerdo? Pues bien, vayamos como hemos dicho ahora mismo al HRF, ¿de acuerdo? En este caso, si no tuvierais la cuenta, por así decirlo, que te da la API de HRF, entonces tendríamos que ir a hacerlo de forma manual, ¿de acuerdo? Sería ir a lo que era el Excel, ¿de acuerdo? Coger las URLs que hemos claleado y tenemos que ir a HRF y ir al más, al análisis por lote o batch análisis, depende en el idioma que tengas la herramienta y de aquí pegar en 200 en 200 las URLs, ¿de acuerdo? Yo te recomiendo que pongáis esto por defecto, en HTTPS, HTTP, modo auto, ¿de acuerdo? Y después en vivo. Obviamente están analizando únicamente URLs, por lo que si queréis poner la URL chata también está perfecto, ¿de acuerdo? Y luego el índice en vivo más que nada para que pueda trackear aquellas URLs que aún tengan enlaces implementados, ¿vale? Que no es que estén rotos los enlaces que le apuntaban, sino que den código 200, ¿vale? Que esos enlaces estén vivos aún, ¿de acuerdo? Sería darle luego análisis y luego tendrías todo esto, todos estos datos. Entonces una vez lo tengas, lo exportas, ¿de acuerdo? Entonces lo exportas en CSV y luego otra vez lo trabajas. ¿Cómo lo trabajas? Pues así, te saltan un montón de pestañas, pero yo al menos únicamente nos quedamos con los referring domains, dofollow, ¿de acuerdo? Para saber realmente aquellas URLs que están recibiendo enlaces de diferentes dominios, ¿vale? Y bueno, obviamente que sean dofollow, que sean los que transmiten autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos ya todos estos Excel, ¿de acuerdo? Sería el crowd de ScreenFrog con el tráfico de Google Analytics, el tráfico orgánico, el tráfico referral y luego la autoridad de cada URL por HR. Pues sería tan fácil como montar este Excel, ¿de acuerdo? Esta pestaña, ¿qué tiene? Pues tiene las mismas URLs del Excel que nos hemos descargado al principio de ScreenFrog, que es el internal HTML y entonces lo que yo quiero es saber realmente el código que está dando actualmente. Después, las sesiones que ha tenido durante el último año, orgánicas, el tráfico referral que ha recibido estas URLs y luego los referring domains. Esto es tan fácil pues como ir haciendo el buscar V, pues que sería pues igual buscar V, esta URL, punto y coma, vamos a la pestaña de Google Orgánico y seleccionamos las dos primeras columnas que son las que me interesan. La primera es la URL para que haga el matching de URL aquí y luego hacemos punto y coma, cogeme la segunda columna, que son las sesiones, le pongo falso porque es el elemento exacto y entonces aquí ya me sale lo que sería la fórmula y ya me cogería lo que es la URL exacta y las sesiones que tiene en esa pestaña. Luego lo arrastraríamos todo, copiaríamos, pegaríamos y pegaríamos solo los valores, ¿de acuerdo? Para que no trabajemos más con las celdas y que se nos haga más pesado el Excel, ¿de acuerdo? Para que no sea más ágil. Lo mismo haríamos con referral y lo mismo haríamos con los referring domains, ¿de acuerdo? Pues bien, después de ver estos ejemplos vamos a entrar en lo que sería la segunda fase, que sería la revisión e implementación en lo que sería el dominio de test, ¿de acuerdo? Y lo que hay que tener en cuenta aquí sería la subida del robots.txt a este dominio, ¿de acuerdo? Comprobar que todas las suerves antiguas redirigen mediante un 301 sin bucles a su versión correcta, ¿de acuerdo? Comprobar que las canonicals estén apuntándose a sí mismo y luego, obviamente, pues arreglar los redirects 602 o 307 o 404 y, obviamente, también revisar y arreglar aquellos enlaces internos que estén apuntando a páginas que no sean 200. Pues, por ejemplo, que hayan errores a nivel de enlazado interno con 301, con 404 o cualquier otro tipo que no sea 200, ¿de acuerdo? Y luego también subir lo que sería el nuevo sitemap, ¿de acuerdo? Para poder analizar todo, que esté todo bien implementado, ¿de acuerdo? Pues bien, ya para ir acabando con lo que sería la fase de revisión e implementación, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar el Excel, ¿de acuerdo? Con el que se tendría que trabajar o al menos con cómo se tendría que trabajar, ¿vale? Esta migración. Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta aquí sería el tema de cuando nosotros ya hemos hecho el matching, como hemos comentado, tendríamos que enviarle a los desarrolladores, ¿no? A los programadores que suban estas redirecciones por HT Access para saber y luego revisar si están bien implementadas, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que os recomiendo sería trabajarlo de tal forma. Aquí poner las URLs de origen, ¿vale? El tipo de redirección que vosotros queréis, que sería H101 y luego la URL de destino, ¿de acuerdo? Luego, como yo lo trabajo para luego revisarlo más rápido y fácil, haría una concatenación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es tan fácil como es un igual concatenar, ¿de acuerdo? En el cual se cogemos la URL de destino, el tipo de redirección que queremos y la URL de origen, el tipo de redirección que queremos y luego la URL de destino. Cerramos esta concatenación y tendríamos, obviamente, esta URL, esta URL rara, ¿de acuerdo? Entonces, arrastramos todo, copiamos, pegamos valores, ¿de acuerdo? Para tener la URL en sí y luego le ponemos aquí un sí, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros pensar que ya esto es la fase previa, por así decirlo, antes de lanzar la web, ¿de acuerdo? O sea, que todo lo que esté así y vosotros deis el ok es lo que se va a subir a la web. Entonces, es muy importante revisar esto, ¿vale? Entonces, se lo enviamos a desarrollo, lo implementan y entonces nos dicen, ya hemos implementado las redirecciones. Ok, perfecto. Vamos al Screaming, que la oleamos toda la web otra vez y entonces, bueno, que la oleamos toda la web o incluso solo podemos coger las redirecciones que hemos elegido, ¿de acuerdo? Las subimos en modo lista para saber si están redireccionados correctamente. ¿Qué sucede? Que entonces la copio aquí, limpio el Excel que me descargo del Screaming Frog y entonces solo me quedo con la URL de origen, la redirección que está dando en test, ¿de acuerdo? Que obviamente supongo que sería la que yo dije y luego la URL de destino que es la de donde apunta, ¿de acuerdo? Hacemos lo mismo que en la pestaña anterior, hacemos una concatenación, ¿de acuerdo? Y aquí creamos una columna que ponga, pues por ejemplo yo me pongo todo bien y entonces hago un buscar V en esta celda, ¿vale? ¿Buscar V en qué se basa? Pues lo que hacemos es, búscame esta concatenación, esta URL inventada por nosotros, ¿de acuerdo? Punto y coma, nos vamos al Excel que hicimos para los programadores, para el htaccess, ¿de acuerdo? Y seleccionamos estas dos columnas, la concatenación y el sí, ¿de acuerdo? Después, punto y coma, elígeme el valor de la segunda columna y falso porque queremos el valor exacto. Entonces, nos pondrá sí, ¿qué significa? Que si está sí, significa que concuerda lo que dijimos antes de enviarle a los programadores el archivo este para subirlo al htaccess y entonces al arrastrarlo nos damos cuenta de que si está bien, pone que sí y si no concuerda la URL por cualquier motivo, nos pone el error este, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que mira, me he dado cuenta de que tiene una redirección 302 en vez de una 301 y que la URL es otra, ¿vale? Pues de esta forma más rápida podemos detectar los fallos que hubieran en el test justo antes de lanzar la web, ¿de acuerdo? Después, ¿qué hacer en la fase de lanzamiento de la web? Pues aquí lo que veríamos sería que obviamente todas las redirecciones estén bien implementadas, que comprobemos que todas las URLs antiguas estén redirigiendo con un 301 como toca, comprobar si las canonicals también se están apuntando a sí mismo como hemos revisado en el punto anterior, subir el sitemap con las URLs antiguas y hacer un submit y después subir el sitemap con las URLs nuevas y hacer otro submit, ¿vale? ¿Por qué soy partidario de hacer dos tipos de sitemap? Obviamente, el sitemap bueno sería el de las URLs nuevas para que Google empezara a ver que hay URLs nuevas con contenido, ¿de acuerdo? Y luego también creo un sitemap con las URLs antiguas en las cuales únicamente tendrán estas URLs un 301, pero también lo subo para que Google pueda verlo con más rapidez, por así decirlo, y con una prioridad más alta al ponérselo en un sitemap que pueda crawlear también estas URLs y detectar que son 301, ¿de acuerdo? Y después en la fase de postmigración lo que tenemos que ir controlando obviamente serían los 404 que vean surgiendo por cualquier otro motivo o errores de crableo que hayan, ¿de acuerdo? Después comprobar el index status de los dos sitemaps, obviamente, si vemos que el sitemap que hemos subido con las URLs en código 200, que son las URLs nuevas, vemos que tienen redirecciones o tienen 404 o cualquier otro tipo de error o que están con un no index, obviamente hay que analizarlo y solucionarlo cuanto antes, ¿de acuerdo? Porque estamos enviando una autoridad o tráfico de una URL a una URL totalmente nueva con un código que no es el 200 y con una etiqueta que no es la del index follow, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estaríamos revisando sería que esto no sucediera, ¿de acuerdo? Obviamente, monitorizar lo que sería el tráfico orgánico, cómo está evolucionando, si está igual o no El tráfico referal, lo mismo Y luego comprobar los errores de sitemap y arreglarlos si los hubiera, como he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Y después comprobar los canales de Google Analytics para saber cómo han evolucionado después de la migración Para saber si hay que arreglar alguna cosa o si hemos detectado que hay alguna página que ha caído por cualquier motivo O que hay mucho rebote de esa página y estamos viendo que no hay el formulario que tenía que haber Varios motivos que tendríamos que analizar para poder concluir que hemos realizado una correcta migración a nivel de SEO ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan servido todos estos pasos que os he detallado Para poder llevar a cabo una migración SEO y que sea todo un éxito, ¿de acuerdo? Obviamente el ejemplo ha sido totalmente inventado, pero al menos lo que he querido mostrar ha sido Cómo poder trabajar o cómo poder exportarte todos estos datos Y nada, si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like Cualquier duda que tengas nos lo comentas en el comentario Y no olvides suscribirte al canal ¡Hasta luego! ¡Gracias!